Muy optimista se encuentra el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de la Ceiba, Julio Chiján, ya que las reservaciones en los hoteles en esta oportunidad se han hecho para estar durante toda la Semana Santa y esto ayuda a la economía de la ciudad. Pues alegres porque esto ha sido distinto que de años anteriores, desde el inicio de la semana estamos con bastante ocupación en cada hotel, eso hice la encuesta en el chat de los hoteles donde están todos los afiliados y me cuentan que estamos en 70-85% de ocupación toda la semana. Entonces eso es importante para nosotros porque nos llena de que las cosas se han estado veniendo haciendo bien durante los años anteriores y ahorita estamos recibiendo los frutos de un buen trabajo realizado entre el empresario y el gobierno central. Ahora quedará en manos de la atención y el servicio que reciban los visitantes durante su alojamiento para que su estadía sea de su agrado y decidan si regresan o no. Mantener todo lo que es la seguridad, mantener toda la buena atención, mejorar cada vez en eso y ofrecerle lo mejor al turista, tratar de tener todas las instalaciones bien y de hecho la empresa privada ha hecho buena labor generando buen trabajo en sus preparativos, en sus remodelaciones y también construyendo nuevas oportunidades en el destino. Las evaluaciones que la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ha realizado a los hoteles y restaurantes fue favorable en la mayoría de los establecimientos, por lo que se espera que todo sea positivo durante la Semana Mayor. Pues ha salido bien en la mayor parte de las instalaciones y eso pues garantiza que el turista venga y reciba una buena calidad en sus alimentos. ¿Qué expectativas tienen de la Semana Mayor así como va? Pues yo creo que va a ser un año que tendemos más de, esperamos cumplir la meta de más de 200 mil turistas este verano, esta Semana Santa. Para Telenoticias en Cámara, Arnold Hernández, les informó Ninosca Morales.